¡Hola chicos! Regresamos, regresamos con más del Día del Niño, hay que portarnos bien, tirar a la basura y estar haciendo mucho caso siempre todo lo que nos dicen. Así es. Y en este momento estamos en esta sección, una pizca de ciencia. Muy bien, Carlita. Así es. Cuéntanos qué nos trae el día de hoy. Bien, hola a todos en casa, como cada viernes les traigo una pizca de ciencia con la mejor compañía, que son los niños. Ellos siempre están listos para aprender. Y el día de hoy les traigo el por qué las plantas son verdes. Ok. Porque las plantas son verdes. Tenemos diferentes hojas. A ver, ¿me ayudan a mostrar la hoja? Tenemos diferentes hojas de diferentes tamaños. Ok, ok. Pero ¿por qué todas comparten algo? ¿Qué es lo que comparten? Que son de color... Verde. Verde. Entonces, las hojas son de color verde por una substancia en particular. Y bueno, vamos nosotros a hacer un experimento para que yo les muestre a ustedes y a ustedes chicos por qué las hojas son verdes. Muy bien, muy bien. Para eso vamos a poner nuestra hojita en la mesa. A ver, vamos a poner las hojitas. Vamos a hacer nuestro experimento. Y les voy a entregar a todos ustedes un vasito de vidrio. Y hay que tener cuidado porque el vidrio se puede romper. Siempre lo debemos usar con mamá, papá o un adulto cerca. Claro. Les voy a entregar un vasito que se llama vasito de precipitados. Y los que están aquí abajito me van a ayudar a hacer cachitos la hoja. ¿Me pueden ayudar? Sí. Eso. Ok, ok. Tenemos muchos ayudantes muy lindos hoy. Tengo muchos ayudantes estrella el día de hoy. Sí, sí, sí. Y ustedes me tienen que ayudar a hacer pedacitos la hoja. Bien, es muy importante que entendamos que los niños por naturaleza, Cristina, van a explorar. Claro, claro. Van a explorar y quieren saber el por qué de las cosas, por qué el cielo es azul, por qué la sangre roja. Pero hoy voy a explicar por qué las plantas son verdes. Y para eso vamos nosotros a hacer un experimento que me están ayudando aquí mis pequeños ayudantes para hacer las hojitas pedacitos. Las hojas son verdes por una substancia que se llama clorofila. ¡Wow! A ver, les voy a hacer, les voy a preguntar, ¿eh? ¿Cómo se llama esa substancia? ¡Clorofila! La clorofila hace que las plantas sean verdes y también ayuda a que las plantas generen ese oxígeno que usamos para respirar. A ver, ¿me permites? Perfecto, perfecto. ¿Me van pasando esos pedacitos de ayudantes? A ver, los ayudantes de lujo del día de hoy. A ver aquí los pedacitos, los chiquititos, muy bien. Espérenme un momentito, chicas, eso sí está perfecto. Recolectando, recolectando. Vamos a recolectar, aquí es muy importante tener muchos pedacitos de hojas. Muy bien, muy bien. Gracias. Acá hay más pedacitos, más, más, más. Todos los que puedan, todos los que puedan. Ponlos aquí. Muy bien. También cabe destacar que esto también es actividad de motricidad fina, ¿eh? Muy bien. Porque estamos usando los deditos para hacer estos cortes. Sí, claro, es lo que vemos. Muy bien. Y me falta solamente un vasito. Les agradezco muchísimo su apoyo. Y a mí me encantan esos experimentos porque involucramos mucho a los niños. Exacto, y son experimentos que nos ayudan a entender mejor las cosas. Así es. A ver, te ponemos más por aquí, Mica. A ver, más por allá, más por allá. Ya vamos a continuar. Muchísimas gracias. Ok. Gracias. Siguiente. Vamos a agregar un poquito de alcohol, que es el que usamos en casa para heridas o para oler, y vamos a tener cuidado. Este alcohol no se bebe. Sabe horrible. Sí. Solo sirve para curar heridas y algunas otras cosas como este experimento. Entonces, vamos a agregar un poquito de alcohol. Ok. Y van a empezar a mezclar con el palito que ya les di a cada uno. Vamos a mezclar. Ustedes, mezclen, mezclen. A ver, con el palito. Mezclen, mezclen, mezclen. Vueltecita, vueltecita con el palito. Mezclen, mezclen, mezclen. Ay, no importa si se nos riega un poco. Eso, eso. Bien, como les comentaba en lo que aquí ellos van mezclando, vamos nosotros a observar que el alcohol empieza a formar una tonalidad verde. Porque, ¿cómo se llamaba esa substancia? Clorofila. Muy bien. Bien, la clorofila, que es la que hace que las plantas sean verdes, es la que se empieza a desprender cuando nosotros la juntamos con una substancia como el alcohol. Sigan, 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 chicos. Mezclamos, mezclamos. Se está viendo verde. Muy bien. Ya se empieza a ver verde. Tienen que mezclarle mucho, mucho, mucho. Fuerte, fuerte. Bien. Eso es. Las plantas necesitan esa substancia, como mencioné anteriormente, porque con esta substancia captan los rayos del sol. Y al captar los rayos del sol, transforman substancias que generan el oxígeno que necesitamos para vivir. Ahora, en lo que esto se pone verde, voy a explicar por qué algunas flores tienen colores. Como el color amarillo, ¿lo puedes mostrar? Mostrarle a la cámara la florecita color amarillo por ahí. Acá, 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 ven. Ven, acá, mira, desde acá. Ahorita, siéntate. Y ahí, muéstranos a la cámara el color amarillo por ahí. El color amarillo. El color amarillo. Ahí está. Gracias. Tenemos por aquí florecitas de colores. ¿Por qué las flores tienen colores? Por algo que le llamamos pigmentos. ¿Se lo puedes pasar, mi amor, por favor? Muy bien. Aquí en su florecita. Los pigmentos son de diversos colores y es por eso que las flores no son verdes. Las flores, por favor, muéstran, mi amor, a la cámara. Gracias. No, hombre, estos ayudantes están de lujo. De lujo, ¿eh? Mucho talento, mucho talento aquí en el estudio. Sí, claro, claro. Bien, vamos a empezar a mostrar la substancia que ustedes han desprendido de las hojas. Y lo vamos a ver, si me pueden echar la mano. Y ya con esto vamos a mostrar. Ok, perfecto. Vean, ¿cómo dijimos que se llamaba la substancia verde? ¡Clorofila! Y eso es lo que tienen las plantas y nos ayuda a convertirlo en oxígeno para poder respirar. Y por eso las plantas son verdes. Súper bien, súper bien. Oye, qué increíble, qué increíble. A ver, yo voy a seguir aquí mientras, vistiéndole alcohol. Vean, ¿ya vieron? ¿Ya vieron, chicos, ahí abajo? ¿Ya vieron? ¡Clorofila, eh? Es un experimento muy bonito que podemos hacer todos en casa. A ver. Muy bien. Hicieron un excelente trabajo, ¿eh? Sí, muy bueno. Excelente trabajo, ¿ya vieron? Mira, sí se ve verde. Ahora vamos a... Ustedes viértanlo aquí. A ver, vamos así. Con el piquito por ahí. Es un experimento súper sencillo que podemos hacer todos en casa. Recordando que esto nos lo podemos tomar. No, para nada. Para nada. Mira, así se ve súper verde. Podemos tomar el clorofila. Exacto. Y si queremos que se vea verde por más tiempo, es decir, más fuerte, lo dejamos toda una noche y se ve mucho más oscuro. Oye. Súper bien. Gracias a todos en casa por vernos, ¿eh? Les recomiendo que lo hagan con sus chiquitos. Muchísimas gracias. Súper interesante, como siempre. Muchas gracias, Carlita. Gracias a ti. Gracias a los ayudantes. Gracias. Vamos a decirle adiós a Carlita. Gracias a todos los chicos. Digan adiós, chicos. Adiós. Adiós. Vamos, vamos del otro lado del estudio. Pizca de ciencia, pizca de ciencia a todos. Pizca, pizca, pizca. Gracias. Gracias a nuestros ayudantes. Muy bien. Excelente. Muy bien todos. Adiós.